Luego de ser capturado un jaguar tipo pantera honca, hembra subadulta por la comunidad en área rural del municipio de Codazzi, en el departamento del Cesar, hoy retorna a su hábitat natural después de todo un proceso de atención y valoración llevada a cabo en el centro de fauna de Corpo Cesar y de haberse adelantado diálogos de concertación con las comunidades localizadas en el área de influencia del sitio de liberación. Ante una denuncia presentada a la entidad el pasado 2 de abril del presente año, la corporación desplazó un equipo técnico del centro de fauna a la zona, encontrando al individuo en una jaula construida de varillas de hierro corrugado. El día 8 de abril, el ejemplar fue trasladado al centro de atención y valoración de fauna y flora silvestres CAFTS, donde le realizaron pruebas de laboratorio y este fue aislado con el fin de evitar el contacto con humanos. Teniendo en cuenta la importancia de esta especie para el equilibrio de los ecosistemas, la entidad gestionó a través de la fundación Omacha la donación de un collar satelital para el seguimiento de esta especie al momento de su liberación, por medio del cual Corpo Cesar obtendrá información ecológica de gran interés que servirá de insumo para fortalecer estrategias de conservación.